Estamos en Jordania, en el campo de refugiados de Atrak, a 90 kilómetros de la frontera con Siria. Más de 30.000 refugiados viven aquí y la mayoría son niños. La prioridad de ACNUR es proporcionarles un refugio lo antes posible. Debido a las duras condiciones climatológicas de esta zona, con vientos muy fuertes, ACNUR descartó la idea de utilizar tiendas. En su lugar, escogió el T-Shelter, un refugio de transición que ofrece una solución más duradera sin llegar a ser un asentamiento permanente. Se trata de un espacio de 24 metros cuadrados en el que pueden vivir hasta seis personas. Está construido en acero y aislado para proteger del frío y del calor. El interior es diáfano. En este espacio, la familia duerme, cocina, convive y hace su vida cotidiana. Cuando se abrió el campo, el suelo dentro de las viviendas era de arena. Ahora, todas tienen un suelo de cemento y se trabaja para hacer lo mismo con el espacio exterior. El cemento evita las inundaciones y previene la entrada de roedores y otros animales. Este es el campo de Satari, también en Jordania, pero a solo 15 kilómetros de la frontera siria. Aquí viven casi 80.000 refugiados. Todavía quedan algunas tiendas, ya que durante la grave emergencia migratoria de 2013 fue la solución provisional más eficiente para acoger al máximo número de refugiados. Con el tiempo, se les han proporcionado refugios prefabricados y las tiendas se han adosado a estos para ampliar el espacio. Más de 300.000 personas han pasado por Satari en sus cuatro años de vida. Unos acaban de llegar, otros llevan aquí mucho tiempo. Algunos se han resignado a no regresar nunca a Siria. Pase lo que pase, proporcionar un refugio a las familias que lo han perdido todo es la principal labor de ACNUR. Gracias por colaborar con ACNUR y ayudar a miles de familias refugiadas. Gracias por ver el video.